Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, nuevo romance, atletas copian a Jan y se envían cartas. Según las reglas de Hexatlón México, los competidores no pueden enviarse cartas o tener contacto entre equipos, sin embargo, parece que no le importa a estos atletas. Estamos llegando a la mitad de la semana 10 del reality show deportivo más visto de la televisión mexicana. Y aunque no cabe duda que los juegos dentro de Hexatlón México son de lo más emocionante, las cartas de romance de Jan con Roberta mantienen expectantes a sus fanáticos. Aunque todos llegaron para demostrar que son los mejores de su deporte y que pueden competir en el alto rendimiento gracias a su preparación. Nadie está exento de caer en las redes del amor como le ha sucedido a Lobo Rojo, quien no puede evitar suspirar por su compañera del equipo contrario. Sin embargo, no todo es miel sobre ojuelas en este romance, pues los famosos han coincidido en que las cartas y las múltiples demostraciones de cariño han distraído a Jan de la competencia y puede darle ventaja a los contendientes. Del mismo modo, para los azules resulta no ser tan malo, pues al igual que sus adversarios creen que el Escarlata está poco concentrado y puede ser una verdadera oportunidad para ganar puntos. Nuevo romance en Hexatlón México Tal parece que esta modalidad de pasarse cartas, aunque supuestamente está prohibido tener contacto con miembros de los equipos contrarios, está muy de moda entre los participantes de Hexatlón México. Pero Jan y Roberta no serían los únicos en hacer esta práctica, pues según información del canal de YouTube, Vialetis y Cotilleo, Stephanie Solís también estaría teniendo contacto con alguien de contendientes. Se trataría de su compañera Lili Hernández, pues al parecer ha encontrado en ella un refugio para el cansancio mental que tiene en estas instancias de la competencia, por lo que no vio inconveniente alguno en utilizar las cartas como medio de escape. No cabe duda de que Stephanie ha demostrado ser una de las famosas más competitivas, aguerridas y fuertes de esta sexta temporada, pero para este momento del programa se ha visto una baja en su desempeño, lo que ha comenzado a preocuparla pues sus puntos también comienzan a descender. Es por ello, según rumores, que ha optado por desahogar sus sentimientos con Lili Hernández, además de que esto confirmaría que existen conflictos dentro del equipo rojo, como el ex famoso Víctor Hernández declaró luego de su salida. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!